Educar en derechos humanos o en valores como la igualdad, la tolerancia o la interculturalidad es posible. Y es posible hacerlo desde aquí, desde los centros educativos. Ejemplo de ello es el Colegio Aljarafe. Se define como escuela para la vida, la libertad y la responsabilidad. El alumnado de este centro conoce bien la realidad de las personas migrantes y refugiadas y ha desarrollado un importante compromiso social. En el PAD de bachillerato tenemos puesto el trabajar la solidaridad entre los alumnos y esto lo hacemos a través del aprendizaje basado en el servicio y el voluntariado. El comienzo del proyecto fue primero investigar un poco sobre el tema, sensibilizarnos, pedimos a hacer que nos dieran charlas, estuvimos investigando sobre por ejemplo la diferencia entre refugiados e inmigrantes. Nuestro proyecto PASOS se ha llamado así a raíz de los alumnos ver que muchas veces los refugiados huyen de sus países andando. La caminata en sí era como un trabajo de empatizar con aquellas personas que tienen que venirse aquí desde su país. Obviamente no es lo mismo, son circunstancias totalmente distintas. Refugiados sería una persona que se va de su país por una circunstancia. Normalmente un conflicto político o incluso personal, una persecución de su condición también, puede ser que por lo que sea su país no lo acepte. Siempre es insuficiente porque siempre se puede hacer más y hay que hacer más, pero creo que dentro de lo que cabe es un centro muy concienciado y no creo que se permita ningún tipo de intolerancia en ningún aspecto. Educar a nuestros alumnos en ser ciudadanos justos y comprometidos, conscientes de otras realidades. Han llegado tanto refugiados a España, pero no se hace el hincapié de por qué está pasando esto, cómo se puede ayudar. No son datos sino más bien historias reales en las que ellos pueden empatizar a un nivel emocional tienden a comprometerse e implicarse más. Pienso que la educación lo es todo y creo que no es tanto que la gente no tenga intención por estar concienciado que venga con una intolerancia arriesgada como que no se le da la suficiente visibilidad o no se tocan tanto esos temas. Se dice siempre que los niños, niñas y jóvenes son el motor y el futuro de nuestra sociedad. Su conciencia y compromiso social serán fundamentales. Por ello, el trabajo que se hace desde los centros educativos, como el Colegio Aljarafe, será imprescindible para la construcción de una sociedad más justa, más tolerante y más diversa.